Es importantísimo hablar del planteamiento de Thomas Boy, hablar de los cambios que se van a venir para esta plantilla. Realmente Chivas en este nuevo encuentro que presentará en la siguiente fecha, sin duda que Thomas Boy va a intentar cambiar muchísimas cosas para Guadalajara. Hoy Chivas sin duda que se va a enfrentar a un Necaxa, se va a enfrentar a un Necaxa que tal vez no se encuentra, digamos, en su mejor momento, pero si se encuentra más arriba que Chivas, bueno, realmente en cuanto a tabla, porque en cuanto a puntos se encuentran en la misma situación. Hoy tenemos a un Guadalajara que sin duda va a ir por todo, un Guadalajara con un planteamiento de Thomas Boy más de ataque que de defensa. Este director técnico sin duda que va a implementar una estrategia completamente distinta. Se trata en este caso del tridente que va a incluir en la alineación final, en la alineación inicial se va a incluir un tridente donde se va a jugar con Alexis Vega, se va a jugar con Oribe Peralta y se va a jugar con Alan Pulido. Este planteamiento me parece muy bueno, me parece muy interesante, me parece muy agresivo incluso, porque vas a jugar como los grandes. Es cierto que en equipos como Real Madrid, Barcelona, siempre se han fiado por este tipo de alineaciones, por el hecho de que son agresivas. Y hoy creo que Thomas Boy, después de tantas críticas, después de tantos golpes, vaya, hoy va a intentar cambiar el juego de Guadalajara. El equipo de Chivas hoy se encuentra en una situación donde necesitan sumar por dos cuestiones. Una, porque necesitan entrar a Liguilla, ya son varios torneos los que se han consagrado sin Liga, sin absolutamente entrar a esta fase donde juegan los mejores ocho de este torneo. Hoy Thomas Boy tiene que meterlos a Liga o se va. Otro punto importante es la tabla de cocientes. Obviamente cuando un equipo se encuentra en Liguilla, se olvida totalmente de esta situación. Así que Chivas necesita sumar puntos, sí o sí. El equipo de Guadalajara es un equipo que está creciendo futbolísticamente. Es un equipo que está demostrando que tiene esta capacidad de jugar bien al fútbol. Creo que está teniendo jugadores como lo es Alexis Vega en un momento importante. Y Thomas Boy ya lo ha capacitado, ya lo ha pensado muchísimo. Y bueno, obviamente creo que no puedes dejar en un momento tan importante como es el que tiene hoy Alexis Vega para jugar al fútbol. Tienes a un jugador interesantísimo como lo es Alan Pulido, que hoy se encuentra como líder de tabla de goleo. Esperemos de verdad se pueda mantener este jugador. Tienes a un Oribe Peralta que si bien no ha tenido su época goleadora, sí que saben que es un jugador muy completo y que va a tener un buen nivel futbolístico. Hoy Chivas va a intentar ir por todo contra Necaxa, va a jugar bien al fútbol, yo espero que lo haga. Espero que Chivas tenga esa capacidad de atacar y defender al mismo tiempo y que pueda haber un equilibrio entre estos dos. Éxito para Chivas, éxito para Thomas Boy, de verdad espero que la alineación que ponga sea interesante. Y bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy, espero les haya gustado. No olviden dejar sus likes, comentar, suscribirse y compartir para más videos. Esto fue Ricky Futbol y hasta luego.